Bueno, retomando ya el último video, si los dejo tranquilos, el último video reflexivo, como decimos siempre, reflexivo de estas placas, digamos, creadas para ustedes, para poder transmitir lo que nosotros comprendemos como cátedra sobre el pensamiento crítico. Fuimos haciendo una introducción, luego fuimos llegando a comprender las diferencias también en lo que iba pasando a lo largo de la historia, muy rápidamente hicimos una comparación entre lo teocéntrico y antropocéntrico, el medioevo y la modernidad también lo vimos un poco, y la problemática en esta placa de la diferenciación entre el hábitat y el hábitat. Dos conceptos que en los cuales yo no me voy a detener, algo hemos hablado recién, porque en las sucesivas clases teóricas se enriquece mucho más, pero pueden acudir a esta placa también para ver las diferencias que hay entre una palabra, un concepto y otro. Quiero avanzar para que podamos terminar. Claro, qué lindo, ¿no? Acá tenemos una imagen donde nos muestra claramente esos desequilibrios, ¿se acuerdan que hablábamos recién en la placa anterior? De que el hombre cuando avanza y tiene en su poder, digamos, la responsabilidad de poder lograr en las ciudades los equilibrios para todos, para que todos vivamos igualmente bien, es muy complejo, ¿no? Una palabra que también dijo el arquitecto Gildesa, de la complejidad del ambiente. Acá podemos ver claramente, en la imagen de la derecha, lo que sucede debajo del puente, ¿no? Hay como una realidad, ¿no? Bastante clara y definida, con un tipo de construcción que se puede ver claramente definida, y hay otra realidad que es lo que pasa por arriba, ¿no? Con gente que va a su trabajo, con gente que va a visitar al abuelo, al tío, con gente que va de paseo al shopping, y por debajo, la gente que está debajo del puente, seguramente no tiene las mismas motivaciones, mismas necesidades o posibilidades, digamos, que es la palabra más justa, de poder hacer lo mismo. Entonces, acá tenemos lo que también dijo el arquitecto Gildesa, insisto, porque me encanta buscar lo que hacemos con las cátedras de tratar de, con la cátedra de tratar entre los diferentes teóricos, ver que ustedes puedan visualizar cómo se interrelacionan las cosas, ¿no? Que no son todas cosas aisladas, iremos también trabajando estos conceptos de las partes y el todo, que lo dijo la arquitecta también, revisen los conceptos de las partes y el todo en el teórico de ellas, Arquitectas Milagros. Acá tenemos una gran interfase, ¿no? Una gran interfase, refiriéndome a lo que decía Gildesa, Ricardo, en el tema de lo que está pasando, ¿no? Hay un espacio por debajo y hay una cosa en la superficie. Es una imagen riquísima, muchísima reflexión, muchísima información que podríamos escribir ahora sobre lo que está pasando acá. Sigamos. Acá, la división de no poder pasar del otro lado, porque de acá viven los que podemos y del otro lado viven los que no quiero que se vengan a donde yo vivo. Porque, claro, porque son diferentes, porque son peligrosos, porque son ladrones o lo que sea. Entonces, por ahí esta imagen es como que metafóricamente está mostrando, yo al menos al muro le hago una necesidad de hacerle, como pintarle un cielo para imaginarme, en vez de ver ese muro gris, marrón, horrible de cemento, imaginarme que sigue siendo el cielo que se ve por encima del muro, ¿no? Como hacer una apertura para poder ver, qué lindo, ¿no? Qué triste y qué lindo. O sea, como metáfora, está, verifica. Vamos a pasar. Paradigma de la sustentabilidad. Por último, la utopía de la sustentabilidad y las nuevas actitudes. Esto de las actitudes también algo se vieron en los otros teóricos que ya se les ha ido entregando. Y la utopía de la sustentabilidad se requiere al deseo. Al deseo, la utopía significa deseo de poder llegar a esto, este nuevo paradigma, de romper con el paradigma anterior y que todos podamos pensar en este, para estar insertos en el paradigma de la sustentabilidad, ¿no? Lean detenidamente esta placa, es bastante interesante. Nos habla un poco de un nuevo pensamiento social. O sea, nos incluye a todos, a todos los seres humanos, no a las vacas, ni a los perros, ni a las plantas. Con todo respeto a los perros, a las vacas y a las plantas. Pero quiero decir que esto, por supuesto, nos atañe a los seres humanos. El poder cambiar esto nos atañe a los humanos. Acá, dejarlo lineal, lo dirían, ese comportamiento completamente lineal, hacia lo cíclico, un nuevo espíritu. Debe haber una crisis, esa crisis cultural para un nuevo renacimiento, un nuevo humanismo. Quiere decir eso, esto es un deseo. Esa es la crisis de esta filosofía de vida que estamos teniendo para llegar a esto, ¿no? A cumplir este gran deseo de poder vivir de manera sustentable. Entonces, una visión integradora con la naturaleza, una paz y armonía en equilibrio. ¿Qué tema? Porque una palabra, recuerden que permanentemente la estuve diciendo, el equilibrio entre estos cuatro componentes, ¿no? Es lo mismo de la placa anterior, pasando el limpio, un poco, digamos así, estaríamos diciendo de que lo que apuntamos, digamos, es una, respecto a lo filosófico, es una acción crítica reflexiva de poder encontrar el qué y el porqué a las cosas y no consumirlas como nos vienen, sino indagarlas y poderlas abrir y hacer relecturas de lo que sucede para poder interpretarlas y no tomarlas como me vienen. El poder coincidencia, por supuesto, los medios, la crítica, el pensamiento, su libre y de apertura, no condicionada, no encapsulado, lo contextual, por supuesto, ¿no? ¿Qué arquitectos necesitamos? Acá viene el tema. ¿Qué es lo que estamos apuntando? ¿Qué es lo que queremos? Queremos arquitectos, después de esta clase teórica, que desarrollen el sentido de la percepción, los pensamientos críticos, sean reflexivos, que tengan fundamentos, que sean sensibles a las cosas que nos suceden, que les sucede a la sociedad, que les sucede a los otros, porque si comprendemos, llegamos a interpretar, a ponernos en el lugar del otro, vamos seguramente a mejorar el ambiente. Nosotros, ¿cómo vamos a mejorar el ambiente? Y bueno, si es la relación del hombre con la naturaleza, y el medio es el arquitecto que construye y que le da sentido a la vida de la gente en determinado lugar, de nuestra catamarca, en un barrio, en el barrio propio, en la casa para el tío, para el abuelo, porque alguna vez dicen, si no comprendemos a ellos, si nosotros no somos sensibles para captar todas las necesidades que ellos tienen, no vamos seguramente a tener un buen acto con el ambiente. Entonces, aceptar, dice acá que es importante, lo vimos en la Comisión 1 mucho, aceptar el error y la equivocación como una herramienta para mejorar las ideas de los procesos proyectuales en los que ustedes se van a ir sumergiendo de a poco, seguramente en el taller, y con la construcción ya de la metáfora es como un proceso proyectual a través de la herramienta metafórica, ¿no? Interesante la placa, bastante linda. Introducción al pensamiento crítico, ¿cómo acepto e incorporo el concepto de la crítica en la arquitectura? Atención con esto, lo hablamos en la Comisión 1, va para todos ahora. Entendida la crítica como una gran posibilidad para mejorar, no entendida la crítica como alguien que critica en el mal sentido algo, no. Es para fortalecer, para clarificar, para optimizar, para ser un elemento de construcción y elemento de motivación a todo mi proceso de diseño. Tranquilamente escuchan este video nuevamente y van a comprender lo que quiero decir. La crítica en la arquitectura es un concepto, me gusta decirlo así, es un concepto que tiene múltiples manifestaciones. Y una es, tengo yo que entender que está muy bueno poder tener la crítica del docente, porque a través del intercambio, la interrelación con el docente, este proyecto que estoy haciendo que es una parte del todo, ¿por qué? Porque interviene el docente, interviene la cátedra, interviene la mirada de otro docente, interviene el grupo, que son tres o cuatro o seis, y entonces es una construcción, un proceso de diseño. En este proceso de diseño tenemos que entender la crítica no como algo negativo, sino como una gran posibilidad para mejorar lo que estoy construyendo. Nuevamente, imágenes de estas rupturas que necesitamos tener, necesidades de apertura, de poder ligar, y no tener estas fuertes interfaces entre lo que sucede quizás en un lugar y lo que sucede en otro lugar. Qué increíble que esta sea la realidad en la que vivimos, pero esta es la realidad, o sea, hay gente que tiene acceso a otras posibilidades que otros no tienen. Ustedes, gracias a Dios, por ejemplo, están estudiando, están llevando una carrera adelante, y la van a llevar muy bien si Dios quiere, van a tener el apoyo de docentes, van a tener intercambios virtuales, videollamadas, ¿qué posibilidades tienen los hijos de esta gente que está acá? Eso es el pensamiento crítico, de poder entender que las cosas que me llegan tienen una información, y la debo desarmar, tengo que buscarle la mirada que, lo que me está diciendo, que parece que me está diciendo, pero que yo no lo estoy interpretando. Entonces, ¿cómo logro entender que todos estos tengan piletas acá en sus balcones? Esta gente no se ve en ningún espacio claro, ningún espejo de agua ahí adentro. Están todos saturados. Esta gente a la derecha tiene la posibilidad de mirar en sus balcones, en la altura de la ciudad, miren lo que tienen para ver, la verdad que no es muy lindo de este lado, pero miren la muralla que los divide, porque es como que estos no pueden estar acá, y estos no se pueden... Todos somos seres humanos, pero todos tenemos diferente acceso a la posibilidad, digamos, de diferentes ambientes para desarrollar la vida. Entonces, qué lindo sería poder enlazar esto que alguna vez deje de suceder en nuestra cultura, ¿no? Porque esto sucede en un lugar, no es que este es un lugar y este es otro lugar, es el mismo lugar donde está aconteciendo esto, ¿no? Y como este ejemplo, ¿cuántos hay de Villa y de Villa? Situaciones parecidas. Miren acá, lo mismo, este muro divide un tipo de construcción, un tipo de forma de vida con otro tipo de forma de vida, con otro tipo de construcción. Seguramente, obviamente, esto está ligado, ya lo irán viendo en distintas cátedras, con el valor de la Tierra y todo eso. Acá tenemos una forma de vida donde el verde es... Las construcciones se insertan dentro del espacio verde, por ejemplo, y acá no tienen esa posibilidad. Quizás la calle tiene un árbol, pero miren lo que es la masa construida. ¿Cuál es mi visión crítica de esto? Y bueno, como una calle es la interfase entre una calle y un muro, por supuesto, seguro, es la interfase entre dos modos de vida completamente diferentes. ¿No? Llevaría más tiempo hablar de esto, es muy rica la información que tiene, pero siempre quedan posibilidades con otros teóricos. Miren lo que es esto, este campo de golf es un hermoso lugar, digamos, para el desarrollo de unos muy, pero muy pocos. Y miren lo que está pasando acá al costado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi pensamiento crítico sobre esto? Ahí va la reflexión que hace el grupo, porque va lo que cada uno de ustedes puede ir despertándose, ¿no? Decir, che, pero estas imágenes están así, está lleno de internet estas imágenes. Bueno, las vamos a ver, tomar y poder reflexionarlas para decir, esto yo, ¿cómo lo modifico? Bueno, el arquitecto tiene posibilidades. El arquitecto trabajando, como dijo Milagros, en su teórico, de manera interdisciplinaria, ¿hay maneras que estas cosas se modifiquen? Sí, no sé si totalmente, pero atenuarlas. Es responsabilidad nuestra de los arquitectos que esta gente, por lo menos, no viva de la manera que viva y algo del verde que está acá a la izquierda tengan también para vivir y algo de calles tengan para circular y así haya más seguridad y no se la pasen dentro del inserto en la inseguridad. Miren lo que es esto, es un ejemplo más rico todavía, lo que pasa de un lado y del otro. Acá están viendo las interfaces, ¿no? Las interfaces que existen entran en un tipo de vida y otro tipo de vida dentro de la ciudad. ¿Bien? Es clarito. Bueno, chicos, con esto decirles que el teórico tenía el espíritu ese justamente, quedan dos minutos para no superar el tiempo del video, de despertar en ustedes la... no la creatividad, sino despertar en ustedes la curiosidad y despertar en ustedes todo ese espíritu crítico que tiene que existir en un estudiante de arquitectura que se prepara para los grandes desafíos que va a tener ahora como estudiante y el día de mañana. Como esta clase teórica, permanentemente los docentes de la cátedra vamos a estar estimulando esa manera reflexiva de ver las cosas como vimos en estas últimas imágenes en distintos videos y cuando algún día quizás recuperemos el aula física y los teóricos también para el intercambio entre ustedes y nosotros cuando cada clase teórica termina. Eso sucede normalmente en el aula física a veces más complejo hacerlo acá pero creo que igualmente vamos por buen camino los aliento para que vamos para adelante los aliento a preguntar los aliento a que no se queden con dudas como estamos diciendo permanentemente los aliento para que sea rica el intercambio en el grupo en el grupo que tienen armado de Whatsapp permanentemente tienen que estar intercambiando y en los momentos de las videollamadas preguntarle al docente consultarle el dibujito no tener vergüenza mostrar las cosas porque en la crítica como dijimos recién el concepto es muy importante y es muy importante y enriquecedor para el desarrollo de todos los trabajos no solamente los de epistemología sino los de todas las materias vamos perdiendo la vergüenza acá no tenemos que tener vergüenza de nada y es simplemente soltarnos para disfrutar la carrera en el día a día intercambiando con docentes y con los compañeros un gran saludo un gran cariño y siempre a disposición gracias chau